Ya estamos ultimando detalles, lo venimos organizando ya hace más de un mes con la gente del COE, que son los representantes de las distintas agrupaciones que están egresando este año. Y conjuntamente con ellos, las iglesias evangélicas y hay un FM que también nos va a estar acompañando en vivo desde la Plaza de las Banderas. Así que bueno, en realidad nosotros festejamos el Día del Estudiante, si bien lo organizamos con las agrupaciones, es un día para festejar en familia, así que a todos aquellos que se quieran acercar, los vamos a estar esperando, a partir de las 13 horas vamos a estar en la Plaza de las Banderas, va a haber música, va a haber bandas en vivo, van a estar los chicos del Programa Municipal de Arte Joven haciendo una exposición de graffiti y bueno, va a haber gente con el tema de hip hop, rap, bueno, va a haber un montón de actividades, va a haber premios, va a haber sorteos y va a haber obviamente juegos para los chicos con premios para que se puedan llevar para trabajar en la farándula. Muy bien, bueno, ¿se ha confirmado ya alguna de las bandas que va a estar presente en el Día del Estudiante? Sí, va a haber dos o tres bandas, la principal que va a estar en el cierre es La Vigornia, que hacen temas cover de rock nacional y anteriormente va a haber alguna banda que va a tocar cover de cumbia y alguna otra también de rock, siempre haciendo por ahí no tanto temas propios, sino temas que conozcan los chicos que van a acercarse al picnic. Muy bien, bueno, así que a partir de las 13 en la Plaza de las Banderas. A partir de las 13 horas invitamos a todos, esperemos que el tiempo nos acompañe y poder empezar la primavera de la mejor manera posible, obviamente con tranquilidad, que los chicos vayan a divertirse, esa es la idea y vamos a estar acompañando a los chicos y las distintas iglesias evangélicas ya han confirmado también que se van a estar acercando, así que la idea es, como el año pasado, unificar un picnic en un solo lugar y que pueda desarrollarse todo con normalidad. Gracias. 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 Gracias.